Súmate, 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 súmate Quiero gritar viva el cambio Que Chile entero se sube cantando Porque la esperanza de un nuevo futuro Está por nacer, 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 nacer Quiero verte soñando Lleno de colores que hablan de cambio Los mismos de siempre se van a sus casas No los vemos más, no más, no más, no más Que y tú más te ven a cantar Aquí está tu lugar Que Chile contigo va a cambiar Cambiar, cambiar, cambiar Porque digan lo que digan Queremos el cambio Una nueva vida Gritando al futuro Cambiemos la historia Quilero combo Combó, combó, combó Combo La, 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 la Biggero cortó La, 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 la Súmate al cambio La, 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 la La, 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 la Sumame Son mucho más que deseos o promesas Son nuestros compromisos Démosle a Marzo una cara más amable Veamos a nuestros abuelitos felices con sus años A nuestros niños aleires y con un futuro por delante A nuestra clase media protegida y progresando A los trabajadores respetados, bien remunerados y con buenas oportunidades A los campesinos sembrando futuro y cosechando una mejor vida A nuestras ferias libres como un gran lugar de encuentro A nuestras plazas llenas de niños y no de miedos A nuestros enfermos bien atendidos y sanándose A nuestros deportistas tocando el cielo y haciendo historia Un Chile respirando aire puro Viviendo la vida con alegría Creciendo fuerte y mirando al cielo Muchos hemos trabajado para asumir estos compromisos Y tenemos un proyecto, un programa, un equipo, una voluntad Que cambiará Chile y tu vida para mejor Y ahora nos toca lo más importante y lo más hermoso Cumplir contigo, con tu familia y con Chile Muchas gracias por el inmenso apoyo que nos han expresado Siempre con alegría y siempre con esperada Porque esta es una cruzada que está llamada a cambiarle el futuro y la vida a todos los que leen Quiero compartir con ustedes mi esperanza Que vendrán tiempos mejores para los chilenos Y tiempos mejores para nuestro país Nuestra verdadera misión es derrotar la delincuencia Es ganarle la batalla al desempleo Es ganarle la batalla a la pobreza Para que el progreso y el empleo empiecen por fin a avanzar Y para que la delincuencia y el narcotráfico Finalmente empiecen a retroceder Para que nuestras familias Nuestros hijos Puedan por fin Vivir en paz y tranquilidad Necesitamos ahora, más que nunca Una nueva forma de gobernar Que ponga por dante las prioridades de la gente Y no las necesidades de los partidos políticos Vamos a hacer un gobierno de unidad nacional Vamos a hacer un gobierno con los más preparados Vamos a hacer un gobierno que una y nos siga dividiendo a los chilenos Para que nuestras familias y nuestros hijos Puedan por fin acceder a una salud Y a una educación digna y de calidad Y lo vamos a tener Quiero que todas las chilenas y chilenas Desde Arica, Puntarena sepan que mientras sus familias estén durmiendo Va a haber un gobierno trabajando Para que sus chicas tengan un buen amanecer Y un mejor futuro Los problemas están angustiando a los chilenos hoy día Y las soluciones no pueden seguir esperando Siento que estoy preparado para servir a Chile Que vendrán tiempos mejores para los chilenos Y tiempos mejores para nuestro país ¡Viva todas las chilenas y chilenos! ¡Viva el futuro! ¡Viva Chile! 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 ¡Viva Chile!